El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y nos acompañan esta noche la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, Mauro Ampiez, director ejecutivo, a quienes hemos invitado para conocer su valoración sobre el estado de los derechos humanos en el país. Buenas noches, Mauro, doctora, gracias por acompañarnos. Pero antes de tocar a fondo el tema del CENID y la presentación que ustedes hicieron recientemente en Washington, me gustaría conocer su reacción sobre los temas que están en este momento, digamos, en el debate público nacional. Prácticamente ya fue aprobado el dictamen del proyecto de reformas constitucionales. Lo que conocemos sin haberlo analizado en detalle es que no hay cambios sustanciales en relación con el proyecto original. ¿Se esperaba otra cosa, doctora? Pues fíjate que si nosotros nos atenemos a lo que habíamos escuchado el día de ayer en los medios de comunicación, por ejemplo, el principal aliado en este momento del gobierno, como es el COSEP a través del ARRI, ellos habían dicho que todavía estaban negociando y que probablemente iban a lograr algunos cambios. Pero sobre todo el día de ayer, la presidenta de la Comisión Dictaminadora, Alba Palacio, incluso dijo que se iban a tomar con toda calma realizar ese dictamen e incluso invitó a aquellos sectores que aunque no hubieran sido convocados, estuvieran en disposición de aportar y opinar, sus aportes iban a ser bien recibidos. Entonces, esta sorpresa que hace poco acabamos de saber no demuestra más que las órdenes que reciben son tajantes y yo considero que esta precipitación o este desmentido a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Dictaminadora refleja que les vino una orden directa, que están consultando nada más y cuidado que les preocupó la espontaneidad de la marcha, que aunque no fue una marcha masiva como la que en otros tiempos se han realizado, fue una marcha plural, fue una marcha consciente de lo que se estaba reclamando y lo que se debe de seguir reclamando. Ahora, se han conocido pronunciamientos de organizaciones como el CENID, de partidos políticos, de la Conferencia Episcopal, de las iglesias evangélicas, incluso también de las cámaras empresariales y organizaciones vinculadas al sector privado, como es el caso del FUNIDES, cada quien criticando desde diferentes ángulos o cuestionando los fundamentos de estas reformas. Creo que el punto de consenso de todos era de que este proyecto debía dejarse para otro momento, y que lo que el país necesita en este momento es hacer funcionar la constitución actual. Sí, efectivamente. Y otro consenso que podemos observar en todas las opiniones es respecto de la falta de participación, es decir, la característica de este proceso precipitado que confirma la exclusión de la que son víctimas grandes sectores de la población nicaragüense, cuyas opiniones no son tomadas en cuenta. Paralelo a esto, doctora, se está iniciando una discusión sobre la reforma al Código Militar. Ayer el general Avilés prácticamente avaló desde la óptica de su institución ese proyecto de reforma que, entre otras cosas, anula lo que estableció en el Código Militar el artículo 8, que ponía un plazo terminante como período para el jefe del ejército de cinco años. Según la nueva propuesta, el jefe del ejército puede quedarse en el cargo hasta donde lo disponga el Ejecutivo, y el general Avilés dijo campantemente, yo soy un soldado y si eso llegó a ocurrir, pues yo simplemente tengo que aceptarlo como un soldado de la patria. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esta modificación en el Código Militar? Bueno, fíjense que es verdaderamente triste haber escuchado de parte del jefe del ejército, que era hasta hace poco, porque ya venía en declive, la institución más creíble y trataba de ser independiente frente a los esfuerzos que Daniel Ortega viene impulsando desde que tomó posesión y los quiso alinear como instituciones partidarias, tanto a la policía como al ejército. Había doblegado ya completamente a la policía, sin embargo el ejército mantenía cierta independencia, por lo menos aparentemente así se veía. Pero desde el momento en que sin ser el ejército un ente deliberativo, no tiene derecho a deliberar, lo llaman casi de primero a opinar sobre las reformas constitucionales, están destruyendo su naturaleza. Y definitivamente fue muy triste para los que quisiéramos tener un ejército independiente, una institucionalidad del ejército por la cual apostaron muchos y mucha gente en este país. Vemos de pronto a un ejército completamente sometido, con dirigentes del ejército, con jefes del ejército, prácticamente que pueden mantenerse en la jefatura mientras sirvan a los intereses de Daniel Ortega. Hay que darse cuenta que el presidente lo que quiere es tener funcionarios e instituciones que sirvan a sus intereses. Y entonces fue verdaderamente lamentable las declaraciones entreguistas, porque no se puede llamar de toda manera, y que abandonan la institucionalidad del ejército. Prácticamente ayer, me parece, y es mi apreciación, y te digo que lo digo con consentimiento, era como ya lo último que quedaba que se podía rescatar. Sin embargo, ayer el general Avilés con sus declaraciones, que ojalá no representen el sentir de todos los mandos del ejército, entregó directamente la independencia del ejército al presidente de la república. Ahora, si el jefe del ejército se puede quedar en el cargo indefinidamente, y si además se prolonga el número de años de servicio activo, yo supongo que eso tiene que tener alguna implicación en lo que hasta ahora ha sido, digamos, la jerarquía y la estructura de la carrera militar. Es decir, porque ahí puede quedar el jefe del ejército como un tapón indefinidamente. Sí, y eso afecta el derecho que tienen a ser parte de la sucesión todos los demás miembros del ejército, todos los que siguen en la línea de sucesión, ¿verdad? Entonces eso tiene consecuencias. Una expresión más del debilitamiento extremo de las instituciones. Efectivamente, la única que conservaba ese rasgo de un eventual o supuesto apego, una expectativa que conservábamos respecto de su apego a la constitución y las leyes, era el ejército. Pero fíjate, Carlos Fernando, que además demuestra la falta de confianza que le tiene Daniel Ortega a la gente en general, y no, digamos, a la oficialidad joven, quizás quisiera pensar, del ejército. Y entonces está apegado para conservar o impulsar su proyecto autoritario, quiere mantener a los que sí definitivamente ya han demostrado una obediencia ciega a su dictado y a su mandato. Es verdaderamente preocupante que dos instituciones claves para la seguridad del país ya prácticamente están sometidas como lo están el resto de las instituciones públicas que revelan a la opinión pública nacional y a la opinión pública internacional una institucionalidad completamente desmantelada. Decime, ¿cuál institución está libre de este sometimiento que les ha impuesto el presidente Ortega? Ninguno, ninguno, y entonces definitivamente es grave. Aquí hay alguna gente que dice, bueno, pero es que ellos tienen que tener un sentido de obediencia, que fue un poco el alegato que hizo la primera comisionada mintagranera cuando Ortega le dijo, está haciendo un buen trabajo, que se quede en el cargo, aunque la ley decía cinco años y pasa a retiro. ¿Cómo se puede balancear la obligación que tiene un funcionario público, en todo caso, de acatar las órdenes o las orientaciones que le da su superior, en este caso el Ejecutivo, ese concepto de obediencia y por otro lado su subordinación a la ley de la Constitución? Pero fíjate que ahora ya la obediencia no tiene los alcances que antiguamente tuvo, tiene sus límites. Esta obediencia debe de enmarcarse dentro de la Constitución y las leyes. La obediencia debida de manera absoluta al margen de la ley, solo porque vos sos mi jefe, incluso está criticada por los organismos de derechos humanos, no solo no gubernamentales a nivel internacional, sino que también algunas instancias gubernamentales. La obediencia debida no puede de ninguna manera ser excusa para excusar, para la redundancia a una persona que comete un acto criminal, una violación de derechos humanos diciendo, mi jefe me lo ordenó. ¿Cómo lo voy a acatar si sé que me está induciendo, me está ordenando que cometa un delito? En este caso los están obligando, los están induciendo a violar la Constitución, que es un delito. En este caso lo que se está estableciendo es una zona gris, es un limbo en el cual se establece el poder discrecional del presidente que dice, esa persona va a permanecer en el cargo hasta que lo disponga, como es el caso ya que está ocurriendo de la primera comisionada de la policía y básicamente lo que están haciendo es equiparando ese estado de discrecionalidad en la policía para llevarlo al ejército. Sí, es decir, lo que apunta esta reforma es a darle mayor discrecionalidad al presidente, es decir, si está satisfecho con el desempeño de quienes están ocupando los cargos, los dejará permanecer por siempre incluso, es decir, sin ningún límite en el tiempo, lo que también tumba los controles temporales en el ejercicio de las diversas formas de poder, es decir, esto también lo podemos ver aunado al tema de la misma reelección del presidente Ortega, es decir, se están debilitando los controles temporales que nos protegen a los ciudadanos y nos garantizan el uso correcto adecuado de los recursos y todas las decisiones que se suman. A propósito de protección de derechos, ayer en el foro que convocó el CENID sobre libertad de expresión tuvimos la oportunidad de conversar por teleconferencia con la doctora Catalina Botero, la relatora especial de libertad de expresión de la OEA y fue notorio que varios de los participantes en este foro insistían en el planteamiento de por qué la Relatoría de Libertad de Expresión no puede venir a Nicaragua o en otros momentos le han preguntado a usted por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede venir a Nicaragua a sostener un diálogo con diferentes sectores de la sociedad, a tener un intercambio para conocer cuál es el estado del país. La participación ayer de la doctora Catalina Botero por videoconferencia demuestra que a Nicaragua no pueden venir los organismos internacionales de derechos humanos porque hay rechazos del gobierno. Nosotros tenemos desde el año de 1998 que estar planteando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite su entrada a Nicaragua. Desde esa fecha, hace ya más de 14 años, en 12 ocasiones, como lo dijeron los comisionados en la última audiencia que tuvimos, han solicitado al estado de Nicaragua su permiso porque lamentablemente así tiene que ser conforme a las normas de la OEA. Tiene que ser invitado y autorizado por el estado. Tiene que ser invitado por el estado, recibir una invitación oficial para realizar lo que se llama una visita in situ, o sea, una visita en el lugar o en el país donde ocurren los hechos. Y entonces aquí en este hecho, ¿verdad? En primer lugar, nosotros valoramos que Nicaragua es un país que se caracteriza por un irrespeto total y absoluto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y en segundo lugar, se evidencia con esta situación de negativa a la Comisión el hecho del cambio que ha operado en esta dirigencia. Porque nosotros recordamos cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino aquí en los momentos más álgidos, invitada por este mismo Frente Sandinista. Vino en 1980, vino en 1981, también había venido durante los últimos dos años de la dictadura y vino a tratar de arreglar el problema de la Navidad Roja con los misquitos que lamentablemente se frustró la solución amistosa que sobre ese caso se iba a llevar a cabo por razones que no eran imputables al gobierno, sino una serie de situaciones ajenas al control y a la posibilidad real de la Comisión de hacerlo. ¿Por qué si en aquel tiempo, de momentos difíciles, de una situación de guerra, de agresión, de una situación seria, se permitió la entrada de la Comisión? ¿Por qué ahora, supuestamente estamos en una democracia viviendo bonito y todo lo demás, se obstaculiza la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, no hay autorización, no puede venir la Comisión. No puede venir de manera oficial. Nosotros ya también participamos junto con otras organizaciones. Hace el año pasado, creo, invitamos y vino como académica la relatora sobre los derechos de la mujer, pero no venía en carácter oficial. Ahora no pudimos, nosotros, el CENIR, personalmente invitamos a la doctora Catalina Botero, le presentamos toda la situación grave de violación al derecho a la libertad de información, de acceso a la información, la concentración de medios, todo eso bien documentado. Y le decíamos, vamos a hacer un foro, la invitamos a que sea la invitada especial y eso. No puedo ir al margen de una invitación oficial del gobierno.